¡Suscríbete al canal! Bueno, nos consiguió Shiba, pues se utiliza aquí, en este edificio. Y aquí podemos conseguir la fabulosa escopeta, Itaka M37. Me la voy a poner ahí, eso es. Así puedo hacer cambios rápidos de arma, muy bien. Vale, vamos a echar un vistazo. Solo llevo una cura, ¿eh? Ojito, ¿eh? Mira, la munición, la escopeta ahí. No, la voy a poner ahí. Eso es. Perfecto. Vale. Vamos a cambiar la escopeta. De momento la vamos a dejar para enemigos más duros. Porque, bueno, estos infectados que se ven aquí, que son muy parecidos a los ganados, pero en versión africana, pues tampoco nos suponen un gran desafío y un gran problema. Venga, subamos. Mira dónde hay aquí huevos. Aquí también hay huevos, sí, señor. Hay gallina, por lo tanto también hay huevos. De hecho, me voy a tomar este huevo marrón. Ahora, ya estamos mucho mejor de vitalidad. Si no recuerdo mal, me suena, me suena, ¿eh? Ya digo que por aquí había otro medallón donde disparar, pero no me acuerdo muy bien dónde estaba. Sé que era por aquí. Desde el tejado creo que se disparaba. Recuerdo haber hecho lo de los medallones, pero no recuerdo ahora mismo dónde estaba cada uno. Tampoco me voy a centrar demasiado en conseguir disparar a todos los medallones, ¿vale? Si aparece alguno le pegamos un tiro y si no, pues bueno. No es el objetivo de la relación de la serie, los medallones. No me acuerdo dónde estaban, ¿vale? Juraría que se disparaba de aquí arriba alguno, pero... Venga, bajémosle un salto. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, nuestra amiga la gallina. Bueno, aquí no hay nada. Aquí hay un barril. Y neguito que me llevo. Venga, vamos a ver qué le ha pasado a la jovenesa, la rubia, como hemos visto antes. Por aquí. Bueno, genial. Está infectada, tío. No ha llegado a ver, ¿verdad? Hay que dispararle a la plaga. Vamos. Vamos. Ojo, malo, que dura, ¿eh? Me queda sin munición, ¿eh? Bueno, pero bueno. Cuántos tiros. Vamos ya, hombre. Fuera. Y el cartucho, escopeta, menos mal. Rompecuellos. Perfecto. ¿Todo bien, Siba? Ataca. Ataca, Siba. Ataca. Siba se encarga de esos. Voy cogiendo pesitas yo. Vente para acá, Siba. Vale. Mira, nos ha dejado. Haber acabado con la plaga de la chica. Bueno, o sea, que vienen más. Genial, me están dando los cartuchos de escopeta. Por lo menos sueltan munición. No hay más, ¿no? ¿Ya está? Vale. No, no lo he dejado todavía. Ahí te tengo. Gancho ascendente. Mátale. No, no me ha dejado. Mucho mejor. Vale, se ha ido la música ya. Aprovechemos para recargar y para darle esto a Siba. Venga. Continuamos. A ver qué hay por aquí. Esto ya lo habíamos mirado. Esta puerta. Vale. Cuartel general. El equipo alfa de Chani. Atacado por enemigos no identificados. Han sido atacados por enemigos no identificados. A ver. Fuera. A ver. Aquí. Ancho ascendente. ¿Dónde estás? Aparta. Sin vergüenza. Muy bien. A ver qué tengo por aquí. Mira, barriles. Fuera. Venga, está en zona abierta ya. Venga. Cambiamos de zona. Vamos, iba. Estamos cerca del lugar donde nos han dado las coordenadas. No me gusta ni un pelo como ha sonado eso, ¿eh? Vale. ¿Qué tenemos? Nada por ahí. Vale. Antes de subir por ahí, vamos a echar un vistazo bien todo a lo que hay por aquí. A ver si hubiera munición o algún tesoro. No. Mira. ¿Qué demonios es eso? Parece chapapote, ¿eh? ¿Eh? Bueno, un soldado del equipo alfa. A ver. Ha pasado mejor vida. Vale. Estamos cerca de la zona donde sufrieron el ataque. En serio no son de bala, me lo dice si van. Venga, aquí tenemos dos barriles. Genial. Mira, puedo saltar ahí que hay un cofre. Con dinerito. Estupendo. A ver esta puerta. Así va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién hizo esto? ¿Quién nos atacó? Irving. ¿Quién nos atacó? ¿Quién nos' contó? No. Lo que se hagan. ¿Quién nos atacó? ¿Quién nos atacó? ¿Quién nos atacó? ¡Hey! ¡No, si huel a laza! I saw someone, but they ran away. Kirk, ¿ya copy? We got the data. That Alpha team is down. Irving got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. I don't like the looks of this, but we have to keep moving. At least the captain of Chan will leave. We will ensure that these data will arrive at their destination. Well, the captain of Chan has fallen, but we have got the data, which is important. We have seen this one. We have seen a guy who was going to die. We have seen a guy who was going to die. We have seen that... That's not far from the top of the world. That's not far from the top of the building. Here... ... Perfecto, venga, continuemos por aquí, es un pasillo muy largo, mira, tenemos barriles aquí, genial, ok, ¿qué dice? Voy a examinar, otro cuerpo, es que no hay supervivientes, muy bien, pues parece que no, que no los hay, vale, he dicho que tenemos que acudir a la almacena a transferir los datos del disco duro que nos ha dado The Chat, necesito una llave para abrir esto, otro cada vez más. Esa bombona de gas parece fácil de tumbar, vamos a coger cositas por aquí, me llevo esto, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Una cámara de... una cámara donde asar lo que sea, quiero decir una cámara de gas, pero no es una cámara de gas, es una cámara donde lo que se quede dentro lo asamos, un horno, vamos, venga, llave del horno. Nos ha hecho un punto de control, estupendo. Pues así es como funciona, muy bien, ya hemos visto lo suficiente, vámonos. Vámonos. Esa llave que hemos cogido seguramente no valga para esta puerta. Y bueno, corremos los otros otros los que pasan en referencia para esto. podemos superar este enfrentamiento si sabemos manejarnos bien vamos a probar las bombonas y traer al bicho aquí dentro para poder asarlo tumba esto rápidamente vaya guantazo lo ha pegado vamos, vamos vente para acá, si va vente para acá tenemos que hacer que coja la otra bombona también dónde está el bicho viene por aquí este bicho también le hace mucha pupa venga, recarga dónde está nuestro amigo aquí sale corre, muévete, sirva, muévete tranquila, tranquila no gastes, no gastes eso es por aquí, por aquí a ver vamos vamos eso es un poquito goloso cuidado muévete si le distrajeras iba y lo podemos encerrar dentro del hombre si le echamos viene para acá no sé por dónde viene dónde estás ha ido para allá no, va a aparecer aquí cuidado cuidado, 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 cuidado cuidado, cuidado, cuidado es que no le he visto venir macho a ver a ver si me suelta macho la virgen no me deja macho el bicho eso es por aquí vente vente para acá vente para acá dónde está viene, viene por ahí, no venga, vente para acá, si va viene me voy a cocer me voy a cocer corre corre que no se escape listo ha sido listo ha sido el bicho venga, vamos a hacerlo por acá vamos a cambiar al momento un poco más de sal hay que darle antes tengo dos granadas también eso para mí no me ha gustado muévete si va, muévete muévete no estorbes vale, ya estáis con el hielo dónde está el bicho que no le veo vale, se va, ahí fue venga, a ver si me da tiempo a dar la vuelta y atraparle dentro no me voy a preocupar por echar mi vida a ver si va, cárgate del horno por dónde viene dale, dale, dale venga, ahí te quedas ya no es capaz no es para nada para nada fríelo no es para nada Se nos ha puesto un poquito arrulo Este bicho es el famoso Uroboros El que han comentado antes ¿Os acordáis del capítulo anterior al contacto de la carnicería? Nos habló de Uroboros Bueno, pues ya sabéis que criatura es Vamos, por aquí Bueno, si no recuerdo mal Mira, aquí tenemos munición Tiene poca munición, sí va Pero bueno, de momento la vamos a dejar Si no recuerdo mal, por aquí había Eso, eso, ahí veis otro de los medallones azules Que se pueden disparar A ver, ahí está Venga, vamos por aquí Abrimos Venga, arriba Venga, arriba Venga ¡Venga! ¡Venga! Venga, arriba Venga, arriba Venga, arriba ¿Qué es lo que pasó? El B.O.W. que el escumbag Irving dejó para nos levantar. A pesar de lo que hizo con el equipo Alpha, creo que nos hagan más bien. Si solo pudiéramos llegar allí más rápido. Si pudiéramos, probablemente estaríamos muertos también. Chris, a la H.Q., ¿sabes? Llegado dice, aquí está la H.Q. ¡H.Q., excelente trabajo, ahora mismo! Vamos analizar los datos de la próxima. La ciudad se ha ido a la lluvia. Los que están actuar como los que están detallados en el reporte Kennedy. Y aparte de eso, hay algo nuevo, algo que nunca he encontrado antes. Nosotros hemos tomado el transporte. Quiero un informe de un informe. El informe está en lugar. Capturando Irving es tu mayor prioridad. Podemos que te salen a las minas en la otra parte de la estación de la tren. ¡Gracias! Nosotros solo tenemos. ¿Quieres ir a ellos solo? Delta Team ha sido dispaciendo y están en camino. ¡Vamos a ayudarte a la ubicación del Irving! ¡Pero no podemos! ¡Pero no podemos! ¡Pero no podemos! ¡No podemos ir a las que nos quedemos. Proceda a las minas del área. ¡Fue a la estación! ¡Vamos y fuera! ¡Esto es lo que me da! ¿Vale? ¿Vale a sentir que eres expendable? Bueno, 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 por rango A, mira, hemos desbloqueado un archivo, ¿vale? No, olvídate, olvídate, que estamos desconectados. Venga, continuamos. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, tenemos tesoros, ¿no? Para vender. Vamos a organizar, R2, ah, mira, y el relieve de marfil. Vamos a verlo en detalle. Cuenta con el retrato de una hermosa mujer grabado sobre el marfil. El trabajo artesanal es impecable. Vale, pues lo voy a vender. 2.000, bueno, no está mal. Y por el reloj antiguo, un reloj que parece caro. Si funcionase, tendría algún valor. Venga, otro 2.000, ya tengo 10.000. Vale, comprar. ¿Qué podemos comprar? Mira, el chaleco de combate. Chaleco de combate que nos permite reducir mucho el daño. Está muy bien, el chaleco de combate de 10.000. Lo que pasa que me voy a fundir todo el dinero y no sé yo si me interesa ahora mismo fundirme todo el dinero y mejorar un poco, por ejemplo, la Itaca. Vamos a... Venga, mejorar. A ver, R1. Vamos a mejorarle sobre todo capacidad. Capacidad. Sí, capacidad. Y potencia. Vale, puedo meter otra mejora de potencia. Perfecto. Y otra de capacidad. Vale. Capacidad de carga y el crítico. Uf, 5.000. No, de momento no. Mejorar. Capacidad a 16. 6. Venga, aquí se queda también. Perfecto. Así, vale. Vamos a mejorar el arma también. Capacidad, sobre todo. Que gane munición. Que gane munición que nos viene muy bien. Venga, un poquillo la potencia. No nos llega. Vale, suficiente. Suficiente. Me voy así. A punto. Vale, estamos en el almacén. Bueno, aquí vamos a conseguir un arma nueva, que es... HK5. Una metralladora. Esa me la voy a llevar yo. Vale, estás aquí, ¿no? Opción para la metralladora. Vale. Esto se lo voy a dar así. Nada. Vale, aquí tenemos algo para leer. Leer documento. Encontrarás emblema. Vale. 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 Sirve para desbloquear objetos en extras. Bueno. A ver si hay algo por aquí. Por ahí hemos venido. Mira, hay barriles. Estupendo. Y aquí tenemos un tesoro, ¿no? No. No. Dinero. Directamente. Menudo objetos. Vale. 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 No es necesario. Mira, aquí tenemos otro. Jogarro pequeño. Vale. Para llamar al compañero. Bueno, es un consejo básico, por lo que veo. Voy a usar el... El rifle ametrallador. Este. Cuidado. Ballesteros. He visto la sombra. Ahí estás, ¿eh? Abajo. Queta. Queta, ¿eh? ¡Quieta, quieta! Eso es. Mucha munición de pistola, ¿eh? Tranquila. Muy buena esa. Muy buena. A ver si va. Te has movido. No sé dónde se ha puesto el tío. No sé qué. ¡Vete, tú! No sé. Esa es pura nena, ¿verdad? Mira, una planta. Vente para acá. Vamos a subir Que aquí tenemos mejor a uno Mira dónde estaba ya este Vale No sería mal No sería mala idea Darle a Siva Dejad un salto Una pistola Porque estoy acumulando mucha munición de pistola A ver Más adelante cuando consiga otra Se la voy a dar ¿Dónde está? Vale, está Un montón de trampas se han puesto Los condenados, a ver si me cazan Estamos llenos de transformas Cuidado Aquí ya vienen problemas con los perros Vale, genial Gracias Siva Vamos a ver si los puedo Me los puedo poner de cara a todos Eso es Pero si Vamos también Vale, Siva Te voy a utilizar Cuidado ¿Dónde vas tú? A la cabeza A la cabeza Te voy a empezar a utilizar Como mula de carga Porque Voy muy cargado Perfecto A ver ¿Qué es esto? Dígale que esto Vale Por ahí no puedo hacer nada Cuidado Eso es ¡Hullet! Dice ¡Hullet! Cuidado ¿Dónde vas tú? ¿Han acelerado? Claro Claro ¡Hullet! Dice ¿Qué laberinticos Toda esta zona de contenedores? Vale Bajamos de un salto Vale Cuidado que no me acuerdo Que había aquí Por si acaso Escopeta Tengo granadas Ni una Vale, genial ¡Hullet! Cuidado ¡Hullet! Nice shot Bueno Ballesteros Perros Aquí de todo A ver Primero que venga Y hay Un infectado ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está? Vale Cuidado Si va A ver ¿Dónde vas tú? Hostia Que puñetazo pega este Vamos Vamos a echarle una cura Vamos a echarle una cura A ver Hay más ¿Eh? ¿El ballestero? ¿Qué sé que está tirando? Cuidado el molotov No es un ballestero El ballestero es ese de ahí Genial Más perros Es que aquí Tiene tiro el ballestero Lógicamente Venga perrito Ven para acá Bueno Bueno el perro Muérete Hombre Vale Ahora te doy la munición Toma Vale No Eso es Pues ya está Vamos a gastar Que quiero gastar Esta munición A ver Vale Por ahí Nada Por aquí tampoco ¿No? Venga Abrimos esto A ver ¿Qué hay por aquí? Punto control Vale Vale Genial No tengo hierbas Para mezclarla Mira Saltemos Vaya 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 Venga Que aquí Hay que apuntar Muy bien Si no el camión Nos lleva por delante A ver Viene más calaña Toma Que despejado Ha quedado todo Bueno Ahora con la pistola Ya desde lejos A ver Es que vienen un montón ¿Eh? Vale Lo importante Que no sean ballesteros ¿Eh? Que lejos nos podemos Vamos a coger cositas Que aquí hay muchas cosas Para coger No cojas tú Coges tú Bueno Y si aún no ha salido Tío Vale Eso es Perfecto Venga A ver Investiguamos por aquí Vale Es por ahí Hay que continuar Mira Donde hay otro medallón Me acordaba De este Perfecto Aquí hay cositas Por coger Vale Vale Estupendo Mónicida Metalladora Por aquí Vale Parece que por ahí No hay nada más Aquí solo cajas vacías Muy bien Pues Vamos por aquí Eso es El fusil Espacio Que no sabemos Que no puede salir aquí No está nada mal ¿Eh? El fusil ese Más perros Afecaos Afecaos Vamos Iba Abramos esto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira La recojo ¿Cómo voy de munición? Mira Estupendo Vale Suficiente Vamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Algo grilla Un zafiro Vale Para venderlo luego en la tienda Lástima que en este juego Nos salga El buhonero Cuidado Están mutando Cuidado Otro Genial Me queda simulizado Este no Este se levanta No, no, no También le sale Sorpresa Un segundo Si va Que estoy liquidando La banda Venga 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 Ratas Ratas Y por aquí No podemos continuar Que oscuro está esto Sube Vale Vamos a ver Aquí hay alguien Dice Claro que hay alguien Mira Ahí Pues no Pues no No le he tumbado Va para allá A ver A ver si hay algo en el agua No recuerdo si hay algo en el agua No, parece que no viene Nuestro objetivo Sigue siendo Alcanzar Atravesar la estación de tren Y alcanzar una mina Se nos dijeron Contacto por radio Vale Y la hierba roja que yo tenía Ha volado Vale, genial Ah vale Ha usado una hierba Vale Por ahí El mena es que yo disparé Mira, mira Se van por allí A ver Llegaré a darle de aquí A ver Melones, ¿no? Nada de mano Que nos va a venir muy bien ¿Qué dice? Necesitamos una llave Cerrada Cerrado Vale El tipo se metió por este callejón Vale Ni nada Yo tampoco Por aquí Hola A ver Mira Me hice mi pistola Examinar Un cadáver Vaya Murió colgado del techo A ver Que no me da tiempo leerlo No me gustaría eso Para mi epitafio Vale Vamos a ir para esa llave que tiene ahí Llave del puerto Bueno, bueno Rodeados, ¿no? Vamos a defendernos Ataca Me cargo de esta Toma, directo Queda para atrás, he dicho Queda para atrás Bueno, de momento te dejo Corramos Vamos por aquí A ver si me los puedo traer Tengo una ganada de estar de fuego Antemando Sí Caído el otro medio gordete Me deja un brazalete Para venderlo ¿Dónde hay más enemigos? Vale, nada Por aquí ¿Qué vas tú? Voy, voy, voy Vamos a dejarme y rematarle Sí va Vamos a ver si Vamos a ver si Vamos para arriba A ver qué pone aquí en las alturas Vale, ahí hay un arquero Bueno, un ballestero Mejor dicho Estate tranquilito, chaval Abajo Ahí, he visto uno En la lejanía Ahí tiene el barco ¿Qué pasa? ¿Quiere más matralla? Vale Vale Suelta a pajarraco Cuidado Corramos, corramos Vente para acá Siva Ya lo sé Que podemos utilizar la llave Estoy despejando un poco el tema Solo eso ¿Dónde estás Siva? ¿Dónde estás? Vale Ya terminamos Pero nada Tampoco Aquí hay una cosa Que podemos hacer Si apuntamos bien Había un emblema ahí Escondido Venga Gracias Venga, entremos A ver Este barril ¿Qué pasa? ¿Que no se rompe? Y dos barriles más Descargamos Venga Vamos a ver si terminamos esta zona Y ya despedimos el capítulo Vamos a seguir un poco más Por no dejarlo aquí a medias Bueno, pero lo que pasa Que nos viene una zona Uf, con muchos enemigos Yo creo que va a ser un buen momento Para dejarlo, eh Aquí en el barco Bueno, amigos Pues nada más Antes de que se nos echen encima Todos esos que vienen por ahí Vamos a despedir el capítulo Voy a hacer una pausa Porque ahora voy a seguir grabando el capítulo Y nada más, amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos viendo mis vídeos Os mando un saludo Y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal Cuidados mucho Gracias por ver el canal Gracias por ver el canal